De alguna forma siempre es bueno primero recordar un poco la historia, cómo fue también sufrido y postergado para ellos el incorporarse a la carrera policial porque había normas o reglamentos muy injustos en cuanto a su incorporación a la fuerza. Bueno, fue evolucionando con el gobernador Infran, se fueron superando esas situaciones reglamentarias prácticamente discriminatorias y hoy disfrutan de un presente con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres y entonces estos eventos nos sirven para eso. Primero para reconocerlas y conmemorar el Día Internacional de la Mujer y también nosotros tener la posibilidad de hacer un alto a la huella y pensar un poco lo que nos aportó la mujer a la vida policial. Nos trajo por ahí cosas que nos faltaban, la sensibilidad, por ahí un poco de humanidad que los hombres pasamos por alto ciertas cosas. Como es tradicional, se realiza el desayuno en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y bueno, hoy tenemos como evento principal el reconocimiento a varias mujeres que pertenecen a la institución policial y que han cumplido su actividad con un rol muy especial. Así que bueno, este es el desayuno tradicional de todos los años en conmemoración a este gran día. Y hacemos un alto en esta oportunidad para conmemorar más que nada este día que viene de sucesos, ¿no es cierto?, bastante trágicos. Y bueno, hoy hay que celebrar justamente todo lo que hemos logrado hasta esta fecha y bueno, comprometernos cada día más aún para poder cumplir ese protagonismo que usted hacía mención con mucho esmero. Gracias. 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 Gracias.